y bueno que el final igual al final para pasar la pasada y bueno que el final es el final de la pasada y bueno que el final es el final de la pasada y bueno que el final es el final de la pasada y bueno que el final es el final es el final de la pasada y bueno que el final es el final de la pasada y bueno que el final es el final de la pasada y bueno que el final de la pasada y bueno que el final es el final de la pasada y bueno que el final es el final de la pasada Gracias.